Vamos a tomar contacto con Radio Bio Bio porque hasta ahora está en entrevista de Visita en Concepción, José Antonio Kast. Así es, estamos desplegados. En alguna región ha estado Arturo Esquella, en otra Ruth Hurtado, como miembro de la directiva. En otras me ha tocado a mí acompañar a nuestros candidatos. Esta es nuestra segunda gira nacional desde la directiva y yo como parte del proyecto republicano. Apoyando a nuestros candidatos, ya estamos en tierra derecha, ya se lanzaron las campañas. Tenemos 14 candidatos a gobernadores y 59 candidatos a alcaldes a lo largo de todo Chile. Y en total es un grupo de cerca de 1.500 a 1.600 personas que van también a los cargos de concejales, consejeros regionales, que también son parte de este gran equipo. A ver, usted se gira nacional y esto hay que ponerlo en un contexto donde también ha estado afuera, fuera de Chile, ¿no? Así es. Estados Unidos, en Europa. Europa, este año ha sido un año bien movido porque hemos ido a ver experiencias exitosas en otros países, tanto de Sudamérica como de Europa, en temas de migración, en temas de combate al crimen organizado, en temas económicos. Vamos a ver cómo Chile se puede poner al día en todas las materias donde hoy día estamos muy al debe. Tema aduana, estamos al debe. Tema frontera de inmigración ilegal, estamos al debe. Tema cárcel, estamos al debe. Y eso hay experiencias internacionales importantes que se pueden no replicar exactamente en Chile, pero sí sirven de modelo. Una derecha que si uno lo analiza a nivel internacional, y se lo pregunto porque usted ha estado con representantes de esa derecha, en los últimos años ha visto también una fragmentación. Me explico, una derecha tradicional, por ejemplo en el caso de España, del Partido Popular, y una derecha que ha ido más allá de la derecha, como Vox, por ejemplo. Una derecha también más bien tradicional en Argentina con Macri, y una derecha que ha ido más allá, que alcanzó el poder como Javier Milley. Y una derecha también tradicional en Estados Unidos del Partido Republicano, pero que con Trump también ha tomado otros ribetes. Y usted se ha identificado precisamente, o se lo pregunto, con esa nueva derecha, o con esa derecha a la derecha de la derecha, ¿no? Yo diría que es la derecha. Creo que aquellos que elaboraban las ideas de la derecha propiamente tal, se fueron más bien al centro. Y fueron tratando de transar algunas cosas con la centro-izquierda. Y se produjo ahí una especie de desorden político, a nivel nacional y a nivel internacional, donde se van mezclando. Y vemos en distintos países como coaliciones que antes estaban en disputa, se unen. Lo vemos en países, no sé, como Argentina, como en Italia. Pero hay una línea que se ha mantenido, que es la línea de la derecha. La línea de un Estado pequeño, austero, eficiente. La línea de la libertad de emprendimiento. La línea de la libertad de enseñanza. Bueno, yo soy de derecha. Por eso yo no me siento identificado cuando dicen, no, está la derecha, la derecha. No, yo digo, yo soy de derecha. Sí, lo que pasa es que en esos países también se los califica como movimientos de ultraderecha. Por ejemplo, a Vox, a FD en Alemania, o la libertad, o Milley en Argentina. Es la ultraderecha. No, son personas que, en el caso de Giorgia Meloni, en el caso de Javier Milley, que han llegado a dirigir sus naciones, han reencantado a la ciudadanía. Le han devuelto la esperanza a la ciudadanía. Lo vemos en Argentina, un país que estaba destruido por la corrupción, por el tema económico. Bueno, Javier Milley ha levantado la esperanza a los argentinos. Giorgia Meloni, en Italia, también le ha dado un nuevo aire a la política. Y no es que sean ultra, sí. La cantidad de gente que votó por ello haría decir que todos los italianos que votaron por Meloni son ultra. No, quieren recuperar la cultura, las tradiciones, quieren recuperar la paz y la tranquilidad, quieren recuperar la economía. Que es lo mismo que nosotros estamos haciendo acá, y por eso creo que hemos sido reconocidos por la ciudadanía. Ya, ahora, salvo en Argentina, donde ganó Javier Milley en un proceso electoral, bueno, bien complejo como es Argentina, porque es un país muy complejo que faltaría tiempo para analizarlo. Pero en otros países esta derecha no ha alcanzado el poder y se han quedado... Mire, le pongo algunos ejemplos, Jean-Marie Le Pen, ¿no es cierto?, el partido en Francia. Vox en España ha crecido, pero no es más que el Partido Popular en Alemania. AFD le ha ido bien, pero sigue siendo menos que la CDU y que la CSU. Como que tiene un techo y tiene un tope. Bueno, yo puedo responder por Chile. Pero al Partido Republicano... Y en Chile siempre, previo a las elecciones, nos ponen techo. En la elección presidencial, en la primera que me tocó participar, decían que iba a sacar con suerte un 2%. Y llegué a casi el 8, un 7,9, 7,8, 9. En la segunda elección decían que no íbamos a pasar a segunda vuelta. Pasamos a segunda vuelta. En un periodo electoral muy difícil porque veníamos de una derrota total de la derecha en mayo. Y en noviembre empatamos el Senado, pasamos a segunda vuelta. Después nos decían en el tema de la segunda propuesta constitucional, sí, les va a ir bien, pero no tanto. Bueno, sacamos la primera mayoría. Y hoy día estamos frente a nuestro primer desafío electoral, regional y comunal. Y creo que nos va a ir bien. Por lo tanto, cuando nos dicen tienen techo, bueno, todavía no nos conocen. Y no saben que este es un proyecto de mediano y largo plazo. Y que se nos aceleró. Nosotros también pensábamos que nos íbamos a demorar más en llegar. Pero el deterioro de la política ha sido tan rápido, tan vertiginoso de las instituciones, que la gente ve en nosotros una luz de esperanza. ¿Le ha afectado a usted la caída en las encuestas? Lo que pasa es que... La última encuesta, por ejemplo, la encuesta Criteria, usted tiene un 9%, Michelle Bachelet un 17%, Evelyn Matei un 29%. Es lo evidente que se plantea siempre en los análisis políticos y está bien. Porque las encuestas reflejan una realidad. Hay una irrupción de Michelle Bachelet, que nosotros decimos que va a ser candidata, a pesar de que ella dice que no va a ser. Hay un posicionamiento importante de Evelyn Matei. Pero nosotros hoy día no estamos tan preocupados, yo al menos no estoy preocupado de las encuestas. Estoy preocupado de que el proyecto político republicano sea exitoso. Y creo que en octubre nos va a ir bien. La elección presidencial debe ser el único que ha declarado abiertamente que quiere ser candidato y que va a ser candidato. Los otros dicen, sí, mire, vamos a esperar en el tiempo. Como que se ocultan del desafío. Si yo me retrotraigo al año 2021, a esta misma fecha, debe haber estado marcando dos en las encuestas. Debe haber sido la última preferencia en las encuestas. Y terminé primero en la primera vuelta. Por lo tanto, las encuestas varían. Hoy día estamos en un ambiente muy revuelto en temas políticos. Ahora, en un ambiente revuelto, donde la corrupción se ha tomado la agenda hace rato, vamos a hablar después del caso audio, pero si uno va al caso convenio, ve que la corrupción ha sido bastante transversal y hay figuras incluso de la derecha que han aparecido salpicadas. Mire lo que ocurre en la región de la Araucanía, con el gobernador, o lo que ocurre con el diputado Mauricio Ojeda. ¿Cuánto le impactan, cuánto le llega al partido republicano? Yo creo que el impacto es para toda la política. Por lo tanto, nosotros tampoco estamos ajenos a que la gente tome distancia de la política. La ciudadanía a veces no distingue entre izquierda y derecha. Y empieza a aflorar el dicho de que se vayan todos. Bueno, eso es malo para el país. Y no se han tomado las medidas adecuadas cuando correspondía. Si nosotros podemos retrotraernos al tema Soquimich, al tema Penta. ¿Se tomaron las decisiones al tema de los sobresueldos cuando se creó todo este sistema de la alta dirección pública? ¿Ha funcionado? No ha funcionado. Y hay que sincerar las cosas. Durante todo el periodo de Penta y Soquimich, ¿se presentaron todas las querellas que había que presentar? ¿O se hicieron nombramientos para ocultar ciertas situaciones? Bueno, todo eso termina pasando a la cuenta. Lo que está pasando hoy día en la Corte Suprema no es un tema puntual de ahora. Si todos sabemos cuando se hacen nombramientos de magistrados y el gobierno no tiene el apoyo mayoritario del Senado, bueno, envía una dupla. Y dice ya, vota por este y por este otro. Y se identifican con sectores políticos. ¿Cómo enfrentamos eso? No ha existido un debate serio de cómo enfrentar el tema de la corrupción. Que no solamente la firma un convenio. Hoy día aquí en Concepción vemos una paralización de la municipalidad. Porque hay una discusión de si los concursos son transparentes o no son transparentes para definir quiénes siguen a los cargos después de que se va el alcalde en ejercicio. Eso también es corrupción. Pero en el caso de ustedes, de la derecha a secas, como usted lo llama, ¿cuántos duros han sido con la corrupción? Bueno, en lo que nos corresponde a nosotros. Hemos tomado las medidas que podemos tomar como partido político. Nosotros no somos un tribunal. No podemos condenar a alguien a una sanción penal o económica. Pero está la línea de no llevar candidatos que estén formalizados. Bueno, y eso lo aplicamos. Y no vamos a llevar, y si no me equivoco, no llevamos a nadie que tenga una situación discutible con la justicia. Nosotros aplicamos un código de conducta y de ética que fue firmado ante notario por todos nuestros candidatos. Le exigimos más de lo que exige la ley. Uno también, hay un dicho que dice que uno ve cara y no corazones. Entonces, hay personas que pueden cumplir todos los requisitos y después tener una mala conducta. El tema es, ¿qué hace uno cuando encuentra a alguien que tiene una mala conducta? Lo saca del partido de manera inmediata. No hay una defensa corporativa. Y eso lo vamos a hacer una y otra vez. Y lo hemos hecho así en cada caso donde hemos visto que hay indicios de corrupción por alguien que sea adherente al partido. Porque algunas de las personas que usted menciona eran adherentes al partido, pero no eran militantes. Y a los otros se le ha pedido que dejen la militancia del partido. ¿Cuándo uno le golpea el caso audios a la derecha considerando que, sí, el gobierno también tiene de alguna manera una... O el oficialismo más que el gobierno también le llega, ¿no es cierto? Luis Hermosilla fue abogado de Miguel Crispi, por ejemplo. Pero los audios más complicados que se han revelado en los últimos días tienen relación precisamente en las relaciones de poder y amistad y de lobby entre personajes de derecha como Andrés Chadwick, Luis Hermosilla y la ministra ahora Ángela Vivanco. ¿Le llega muy duro? ¿Es un misil a la línea de flotación de la derecha? Yo creo que eso es duro para toda la política. Y claro, uno podría decir, no, se la está sacando, está tratando de hablarlo políticamente correcto. Pero es igual de grave cuando se habla ahí de que se trató de intervenir para el nombramiento del fiscal nacional, que cuando se le solicita a un magistrado que integre una sala, o que el abogado represente a una persona cercana al primer mandatario y un ministro diga que no tuvo la representación, es todo parte de la misma mentira. ¿Por qué le ha costado tanto a la derecha desprenderse de esa imagen que cuando uno escarba encuentra que todavía tiene un correlato con la realidad que es la vinculación de la derecha con el poder económico? Y se lo pregunto porque han pasado tantos casos. Usted mencionaba el caso Penta, ahí estaba. Ahora uno analiza el caso Audios, bueno, y ahí está la vinculación también de la derecha con el poder económico. ¿Cómo en todos estos años no han aprendido estas lecciones para irse desprendiendo de esto, que termina rebotándoles una y otra vez? Yo creo que, de nuevo, le rebota a todos, porque se olvidó mencionar el caso Soquimich. El caso Soquimich involucra directamente a la ministra del Interior. Por lo tanto, de nuevo, la corrupción es, cuando se da en este tipo de situaciones, es absolutamente transversal. Y tenemos que ver cómo institucionalmente enfrentamos este de la corrupción. Porque alguien podrá hablar de los poderes económicos, y yo puedo decir que el mayor poder económico es el del Estado. Y los gobernadores que llegaron como a solucionar un problema de representación de la ciudadanía, son los que más problemas han tenido de probidad, con platas de todos los chilenos. Eso también es una corrupción. Y, como también lo mencionaba, afecta transversalmente a gobernadores de derecha, de centro y de izquierda. No hemos encontrado un camino para abrir todo y ser transparentes en todo el uso de los recursos públicos y privados relacionados con la política. ¿Apoyan ustedes la acusación que se ha anunciado hace pocos días, y ahora de la suspendida ministra Ángela Vivanco? La bancada está en ese proceso de debatir, pero lo que sí hemos señalado en estos días es que la Corte Suprema tiene que tomar las medidas. Y no solamente con la ministra Vivanco, porque aquí esto comenzó con una conformación de una comisión ética, que iba a tocar otros temas, y ahora reventó, porque tampoco la llevaron a cabo en su totalidad. Y dicen, no, este tema no nos corresponde, este tema le corresponde a la Corte de Apelaciones. La Corte Suprema tiene que hacerse cargo de su responsabilidad como poder del Estado. Y no solamente la ministra Vivanco. Si aquí han habido investigaciones de otros jueces que han favorecido, de otros magistrados de la Corte Suprema, que han favorecido a familiares, han... ¿Usted lo dice para Sergio Muñoz, por ejemplo? Sergio Muñoz, que en el tema de su hija, claramente está involucrado en la defensa corporativa de su hija, respecto de las sanciones que deberían haber correspondido. Y también en fallos que, más que aplicar la ley, aplican una ideología. Y vemos toda la crisis del tema de salud, con las ISAPRES, con un fallo que encabeza el ministro Muñoz, que va más allá del marco legal para una sentencia. Si las sentencias son acotadas para las partes, no es para dictar una ley. Bueno, todo eso también es un problema grave que la Corte Suprema no ha sabido enfrentar. Ahora, siempre se habla que la política es pendular y que los tiempos van y vienen, a veces los toma arriba, otras veces abajo en el péndulo, y lo que cambia, el timing de este péndulo muchas veces, es lo que pasa en el entorno, ¿no? Caso audio, por ejemplo, es un aire fresco para el gobierno. Así lo analizan algunos expertos. Por ahora. No se va a transformar en un huracán para el gobierno. Bueno, tuvieron su propio huracán, ¿no? Con el caso Fundaciones, Democracia Viva, en fin. El tema es que es ahora el caso de Audios y las elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Cuánto puede impactar en el sector este caso? Lo mismo que podría impactar es el caso de Maduro en algunas elecciones. Y no es que quieras no responder la pregunta, pero creo que aquí hay muchas cosas sobre la mesa. Un tema es la corrupción, que yo creo que es transversal, porque la gente no olvida el caso de Vivo Vivo con Polisi, no olvida el Pro Cultura con la pintura de las fachadas en Antofagasta. Esas cosas están ahí. Se le agrega, lamentablemente, más corrupción, que hoy día vemos que puede afectar más a los que se dicen que representan a la derecha. Pero también hay personas de gobierno, ministros, que están involucrados, o sea, están mencionados en los audios. Alguien puede decir, no fue utilizado el ministro, pero se dice que un ministro intervino para que un fiscal tuviera primacía sobre otro candidato. Entonces, yo creo que afecta a la política en general. Es difícil saber cuál va a ser el impacto electoral. Creo que nosotros, como republicanos, tenemos que marcar una diferencia. Y creo que a partir de esto, no es la frase para el bronce. Se tiene que sentar el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, las instituciones que representan el Estado, a ver cómo enfrentamos la corrupción. En el caso audio, ¿cree usted que hay más cosas todavía que van a seguir saliendo? Bueno, se dice que es un millón, yo pensaba que eran 700.000 páginas, y escuché que era un millón de páginas. Evidentemente, van a seguir apareciendo situaciones complejas. Algunas que van a tratar de llevar agua al molino propio del sector. Y ahí es importante también ir viendo qué es lo corrupto desde el punto de vista público o cuáles son las conductas inadecuadas desde el punto de vista privado. ¿Usted conoce a Luis Hermosilla? ¿Conversó con él alguna vez? No, no lo conozco. Sí conozco a gente cercana a él. ¿Pero algún chat que pudiera salir con usted? No, no. Se lo pregunto, ¿por qué? ¿Entre este millón de conversaciones? No, no daba para... Hay algunos que dicen que están en cierta categoría, parece que estaba en una categoría más baja. No daba para que fuera interpelado por el caballero. Y usted, que es un hombre de derecha histórico y que conoce a muchos de los personajes involucrados, ¿le sorprende que Andrés Chadwick haya estado en el centro de las revelaciones del caso audio? O sea, eran parte del mismo estudio jurídico. Por lo tanto, no me sorprende que tenga chat con él. El punto es qué tipo de chat es lo que pueden haber tenido los dos. Y eso es algo que se irá dilucidando también ahora porque lo que hemos visto hasta ahora es que aparece mencionado ACH en la mayoría de los chats que envía el señor Hermosilla. Pero hemos visto los chats comunes, al menos yo no lo he visto. ¿Cuánto lo da la figura o el legado del expresidente Piñera? Bueno, yo creo que de alguna manera algo va a afectar. Porque fue el señor Hermosilla, llevó causas de defensa de ministros del presidente Piñera, colaboró en la redacción o en el planteamiento de proyectos de ley. Era alguien que claramente tenía acceso o llegada a distintos integrantes del gobierno de Santiago Piñera. Por último, una mirada a la política local. Antes que se nos acabe el minuto, ¿ustedes están confiados en que ganan con Fernando Peña o están trabajando para ello en la elección a gobernador y también con James Argo en el municipio de Concepción? Son dos elecciones que han sido bastante o miradas con mucha atención a nivel nacional, sobre todo en el municipio de Concepción, porque con la disparidad o con la dispersión de electores o de candidatos, en este caso de la derecha, muchos dicen, mire, que si llega a ganar el oficialismo o si llega a retener la democracia cristiana, la democracia cristiana, ¿cómo se pasarán las cuentas después de la derecha? Nosotros hemos hecho las cosas con responsabilidad. Nosotros planteamos la candidatura de James Argo en abril junto con las otras candidaturas, se las planteamos a Chile Vamos. En otras comunas nosotros dimos testimonio de que nos interesaba hacer las cosas bien. No llegamos hasta el final con nuestros candidatos y yo creo que aquí primó el personalismo y eso le hace daño a la política. Yo creo que si hubiese dependido de la estructura de la UDI sin la presión de Jacqueline Maris Perker, hoy día las cosas serían distintas. Pero creo que el sentido común se ha impuesto y lo que nosotros podemos apreciar con todo el trabajo que está haciendo James Argo es que la gente sí reconoce eso y va a castigar lo otro. ¿Cuánto influyó la presión de Jacqueline Fattelberg? Yo creo que fue clave para que la UDI mantuviera su posición llevando a su hija de candidata a alcaldesa. Ella debe ser una gran concejal, es una persona joven, perfectamente podría haber retrasado su postulación a la alcaldía y haber colaborado en un muy buen gobierno de James Argo como una concejal importante dentro de esa estructura. Optaron por algo distinto, es legítimo. Yo no puedo criticar la legitimidad de su candidatura, pero sí puedo ver que hubo un planteamiento muy fuerte como también la conocemos de la ex intendenta, de la ex alcaldesa y de la ex senadora. Por último, el Partido Social Cristiano lleva candidatos a gobernador regional, lleva candidato a alcalde también en estas dos elecciones que hemos hablado. Muchos de los votos también que obtuvo el Partido Republicano y que obtuvo usted también y fundamentalmente en la zona de Coronel y de Lota y también aquí en el Gran Concepción provinieron precisamente del mundo evangélico en algún minuto. Que ellos tengan ahora candidaturas propias, ¿cuánto daño les hace a ustedes electoralmente? De hecho, conformamos un pacto electoral. Yo diría que la que hoy día dirige el Partido Social Cristiano salió electa en gran medida, en Ñuble, por ese pacto electoral. Y es legítimo que ellos hayan optado por un camino político propio. Habría esperado en algunas situaciones una mayor coordinación. No se dio y hoy día será la ciudadanía la que tiene que ver qué es lo mejor en este caso para Vivo Vivo. Yo creo que el candidato que nosotros llamamos a gobernador es muy buen candidato. Es una persona que tiene experiencia, es una persona prudente, es una persona que va a limpiar en gran medida lo que ocurrió lamentablemente en este periodo de gobernación y creo que James Argo es la persona más adecuada para dirigir la capital regional. José Antonio Kass, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí está, José Antonio Kass, líder del Partido Republicano, en visita a la región del Vivo Vivo, hablando con Mauricio Gándara precisamente de Radio Vivo, distintas temáticas de corrupción, del caso Hermosillo, así que quisimos transmitirles también aquello en vivo y en directo. 11.54, volver. ¡Gracias!